¡Suscríbete al canal! Si usted entendiese que trabajar aquí es como trabajar, ya hablábamos antes, en una empresa normal, tendríamos menos problemas de gente. Que al final es nuestro cuello botella. La mano de obra es nuestro cuello botella. A 35 kilómetros de Palencia, en el corazón de tierra de Campos, se encuentra la pequeña localidad de Autillo de Campos, donde Fernando y su equipo desarrollan su actividad ganadera. Ovino TG no es una empresa de ganadería ovina al uso. En su trabajo diario combina la experiencia de décadas de negocio familiar con una nueva forma de entender la ganadería. Fernando Tejerina, veterinario de formación al frente de la empresa desde 2016, siempre lo ha tenido claro. Desde el proceso de ordeño hasta la relación con el personal de la granja, la clave del éxito es la innovación. Me decía a mi abuelo, cuando le dije que me quedaba aquí, me decía a mi abuelo, pero Fernando, ¿cómo te vas a quedar ahí? Le dije, con lo buen estudiante que eres, tú no puedes quedarte ahí. Y yo le dije a mi abuelo, pero tú sabes la cantidad de volumen de trabajo que se mueve en la granja. Bueno, tampoco se pasa. Pero no te preocupes. A los tres meses o así me cogí el ordenador, me senté con él, que a él le gustaba mucho, sobre todo el tema del dinero. Me empecé a enseñar todo el movimiento del dinero, todo lo que teníamos que barajar, las inversiones, las amortizaciones, todo. Y me dijo mi abuelo, digo, mi abuelo, es que yo creo que si lo hubieses estudiado, ¿tú no lo sabrías? Digo, hombre, no sé si lo sabría o no. Digo, pero sí que me ha ayudado a entenderlo. Las innovaciones introducidas por Fernando en su empresa abarcan todos los ámbitos del trabajo. Pero para él, por encima de todo lo demás, se encuentra una nueva filosofía a la hora de organizar su producción. Ovino TG ha logrado algo realmente difícil en el sector ganadero. Atraer mano de obra joven y cualificada. Y para ello debe competir con la amenaza que suponen las grandes empresas. Trabajo por turnos, incentivos, flexibilidad horaria... Son algunas de las innovaciones que Ovino TG ha implantado en el sector ganadero. El resultado, 10 familias, la mayoría jóvenes, viviendo gracias a este trabajo. Encontrar a gente joven trabajando es muy complicado. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ya metes la forma de trabajar, la gente ya se pica, se mete en ese mundillo, se llevan bien entre ellos, se cambian ellos los turnos... Y eso es una gozada. O sea, cuando consigues encontrar un grupo que se llevan bien, que trabajan bien y que encima les gusta trabajar en esto, lo tienes hecho. El control sobre la producción es total. Para lograr la mayor calidad posible del producto, Ovino TG planifica al detalle elementos como la cantidad y la estacionalidad de los partos y la alimentación individualizada del ganado. Pero tal vez lo más llamativo es el trabajo que realiza a nivel genético. Cada pieza de ganado está identificada genéticamente para saber qué capacidad tienen para producir leche. Así, se pueden planificar los cruces y aumentar el número de ovejas con una alta capacidad productiva. Nosotros metemos un grupo de 20 machos para un grupo de 200 hembras. No sabes cómo se ha surgido el apareamiento. Entonces, cuando ya tenemos las corderitas así con tres meses o así, más o menos, lo que hacemos es, las cogemos unas muestras de sangre y las miramos lo resistente o no que son a enfermedades y también comprobamos la paternidad. Entonces, con la paternidad ya vas mirando la línea genética y en función de la línea genética se va viendo si esa línea genética es mejorante o no es mejorante. En cuanto al ordeño, Ovino TG ha sido pionera en España. Fue la primera empresa en introducir el sistema de ordeño inteligente en 2007. No ha sido hasta los últimos años que el resto de empresas ganaderas están adoptando este modelo de ordeño, en el que las ovejas producen leche de forma natural y puede hacerse un seguimiento detallado de parámetros en tiempo real, como la cantidad de leche producida y la velocidad de producción de cada oveja. Estos parámetros se cotejan con otros datos de tipo sanitario y reproductivo para saber en todo momento cuáles son las mejores ovejas de la explotación. Entonces, esto es lo que se está montando ahora, lo único que es más bonito. Pero el sistema de ordeño inteligente que tiene esta sala de ordeño es lo que se está montando. Entonces, las ovejas entran por allí, por aquel túnel, y según entra, se lee la oveja, lee el microchip. La asigna la posición y se ordeña. Cuando sueltan las ovejas, lo que se ha ordeñado, todos los parámetros que hay en el ordeño suben al ordenador. La digitalización y el cruce de todos estos datos aporta beneficios evidentes a la eficiencia de la empresa. Pero no solo se cotejan los parámetros referentes al ganado, sino que también se recogen datos sobre el tiempo de trabajo y el rendimiento de los trabajadores, lo que ayuda a tener un control más realista sobre las capacidades productivas. Entonces, yo lo que les enseño a la gente es a que la gente que tienen allí trabajando funcione de una forma para que tú después, cuando vienes a ver esto, sepas interpretar lo que han hecho allá abajo. Claro, si ahí cada uno hace lo que le da la gana, pues cuando vienes aquí no hay ningún parámetro que tú te puedas fiar de si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Todas estas innovaciones han llevado a Ovino TG a situarse como uno de los grandes referentes de la ganadería intensiva en nuestro país. Tanto es así que Fernando compagina su trabajo dirigiendo la explotación con la asesoría en innovación a otras empresas ganaderas. Bueno, aún así todavía nos siguen llamando granjas para solucionar problemas de tipo informático relacionado con la sala de ordeñar o para que les expliquemos un poco nuestro modelo de trabajo. Seguimos también colaborando con laboratorios, haciendo temas nuevos de reproducción. ¿Por qué? Porque al final somos una empresa que no nos conformamos con lo que tenemos. Pese al éxito de Ovino TG, esta iniciativa no deja de ser una excepción en la economía rural. La inversión económica que se requiere para iniciar un negocio de este tipo es inabarcable para la mayoría de los empresarios y las condiciones necesarias para recibir ayudas como las de los planes de mejora pueden llegar a jugar en contra de la eficiencia de la explotación. Desde el punto de vista de la contratación, es difícil atraer trabajadores al mundo rural cuando aún existen deficiencias en la prestación de servicios tan necesarios como por ejemplo las guarderías, cuyos horarios difícilmente cuadran con la jornada laboral de una familia. Además, los jóvenes trabajadores siguen optando por las alternativas de trabajo que les ofrecen las grandes empresas. A nosotros los que no se hacen daño son las grandes empresas. ¿Por qué? Porque la gente joven no quiere venir a trabajar aquí. La gente joven prefiere ir a trabajar a la FASA, a trabajar a Gullón, a trabajar a Siro, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿A qué? Jornadas de lunes a viernes, 8 horas de mañana o de tarde. Esta realidad contribuye a mantener los procesos de despoblación que están sufriendo las pequeñas localidades de nuestra comunidad autónoma. El mundo rural sigue despertando recelos en la mano de obra más joven y cualificada. La sociedad que no vive en un pueblo no es capaz de ver, o sea, él ve las bondades que hay en un pueblo, pero no ve las bondades que puede haber en una empresa que está en el pueblo. Que si no hay una empresa en el pueblo, el pueblo desaparece. Bueno, de hecho, en Montillo, la única empresa que tiene contratada gente, la única, somos nosotros. O sea, no hay más. Es difícil encontrar una solución a este problema a corto plazo. A falta de incentivos reales para fijar población en el mundo rural, es importante comenzar por realizar una labor pedagógica sobre la forma de trabajar de las empresas que sí están funcionando en este ambiente. Entonces yo creo que es una estrategia buena que tiene, de traer aquí a la gente joven, de decir, bueno, mira, tú tienes esto, si aprendes a trabajar con esto, no te digo ni hoy ni mañana, pero a lo mejor tus hijos pueden llegar a este modelo de trabajo. Ovino TG es un ejemplo paradigmático de lo que supone emprender en el medio rural, lidiar con serias dificultades económicas y financieras, competir con las grandes empresas por los trabajadores cualificados y buscar soluciones a los ya conocidos problemas de conciliación. Por eso, es importante esforzarse en ofrecer las mejores condiciones posibles a los trabajadores, al mismo tiempo que se invierte en innovación tecnológica y en el control del ritmo del trabajo. Este debe ser, como ha quedado demostrado, el camino para aquellos que quieran darle una oportunidad a esta forma de vida. Cuando empiezas a trabajar aquí, los problemas son muchos menos. El camino para aquellos que quieran darle una oportunidad a esta forma de vida. El camino para aquellos que quieran darle una oportunidad a esta forma de vida. El camino para aquellos que quieran darle una oportunidad a esta forma de vida.